El mundo necesita generalistas y especialistas. El mundo no puede vivir sin filosofía, sin humanismo, y sin creencias, y sin discusión de los presupuestos de la humanidad. No puede, porque no sabe, puede saber construir un puente, pero no sabe para qué sirve el puente a 200 años vista. Por eso no hay proyectos políticos. Porque nadie está pensando en la construcción de un mundo distinto, sino que está pensando en cómo mantiene el poder presente. Entonces lo que hay, y ya estoy hablando por todos lados, es estos foros. El foro climático, el foro de los glaciares, el foro de la no violencia como camino y sentido de la humanidad. Porque es frente a la guerra nuclear. Frente al exterminio, frente a los campos, hay una sola revolución que es la no violencia. Lo que pasa es que la no violencia no es el pacífico. La no violencia lucha por otros medios que son más poderosos porque dejan sin sentido las armas de la humanidad. limpia, sin sentido común. Está armado de la humanidad. Entonces, esa es la gran cuestión. Empiecen, vamos a empezar a trabajar esto de... Porque hay que empezar a ubicar las cosas. Yo creo que los intelectuales deben saber que su saber es provisional. Yo creo que los políticos tienen que formarse porque no se puede decidir sin saber, en forma generalista. No se puede. Se puede tomar decisiones determinadas en el capricho personal. Y el otro tema que falta es el saber de la justicia. Si alguien sabe que no sabe dónde está ni para qué está, es un juez. Pregúntenos a ustedes, hagan un trabajo práctico. Pregúntenos a un amigo fiscal o a un amigo juez, ¿para qué estás? ¿Por qué estás? ¿Para qué estás? Y te van a decir, cuando yo entré, estaba porque me iría a la justicia, porque me iría a la justicia. Y después me enredé en la burocracia, le digo, yo tengo experiencia en la justicia. Y me fui cuando perdí el sentido. Y se van a dar cuenta que es el lugar de menos sentido. Por eso es el lugar de mayor ausencia. Porque un poder convertido en burocracia de sueldos, pierde su mano. Y en el medio, como sus ascensos dependen de burocracias políticas nefastas, también pierden su moral y su ventura. Y cuando a mí me preguntan, y con esto abro las preguntas, ¿por qué Campagnoli hizo lo que hizo? Dijo, porque es fiscal. Yo no le he hablado de Campagnoli. Ni Campagnoli permite que le hablen, ni es fiscal. Mi consecuencia es fiscal del delito, cualquiera sea el partido. Esto es lo más importante que está consiguiendo la Argentina. Bueno, a ver las preguntas. El fiscal de La Plata debe estudiarse desde dos perspectivas. Una, que tiene el tema de la mafia del sistema de recaudación. Obviamente, de un sistema de recaudación que está muy cerca de los jefes de la policía de Provincia de Buenos Aires, que no se han cambiado. Porque la Comisaría de La Plata tenía DBI, tenía dirección de narcotráfico y ya no tenía más. No era como en otros pueblos, ¿me entienden? Pero esto pasó hace mucho. Y es ahora. Y yo voy a explicar por qué me parece que esta es una segunda hipótesis a analizar. Porque cuando se hallan a la casa del gendarme, que le había robado a Massa, parecería que se encontró mucho más dinero. Y que esa casa fue falsa. Y que estuvo el secretario de Seguridad de Massa. Cuando acusaron a un fiscal de Washington Palacio, que nosotros defendimos, y lo suspendieron por acuerdo del gobierno de la provincia de Por Massa, sin embargo, Raúl Alcona, que era uno de los consejeros, hizo la denuncia penal para que se investigue la falsedad de este acta. Es decir, del acta que dice que se encontró el segundo domingo. Esto es hace dos semanas. La otra contestación que le tengo que dar es ¿Quién fue golpeada? La mujer de Pérez Corrari. ¿Quién ordenó el allanamiento? Martínez. ¿Quién es Martínez? El indio morrido de Massa. ¿Por qué? Porque la familia de Pérez Corrari tenía muchas relaciones con la militancia en Massa. ¿Y el indio a Martínez o se lo robó Carles? No. El Martínez es un juez que no lo dejamos ascender a Casación, porque yo lo incumbré por este allanamiento. ¿Entendieron? Ellos perdieron a Martínez para ir a Casación, porque el que ordena el allanamiento en realidad para apretar, para golpear a la mujer de Pérez Corrari, y Pérez Corrari no hable. Entonces hay tres perspectivas. Yo no voy a hablar. Las investigaciones tienen que llevar a esos tres niveles. Uno, Martínez no entró en la TAC, no de Casación, porque se opusieron todos, menos el gobierno, menos Ferraro. Pero el del próximo curso, que va a ser la TAC, una coleta de mucha mía, yo lo impugné. En el juicio contra Washington Palacios, que es un excelente fiscal, que es el que determinó que era falsa el acta, que está suspendido por un pedido expreso del propio Massa, sino no firmaba otras cosas en el Parlamento. Y esa causa, igual, Raúl Alcorana Santuá, cayó en este fiscal, que es la ilegalidad y la falsedad del acta de allanamiento al que está en el gobierno. Es decir, que todo es más complicado de lo que sigue. ¿Y por qué recién hace dos semanas? Porque hace dos o tres semanas fue la terminación de la acusación a este fiscal que lo suspendieron hasta que haya prisión y que después del tiempo va a salir. Además, Washington Palacio, el generista no tiene nada. En realidad es la venganza contra nosotros. Contra todo un grupo de personas, fiscales, defensores, que estuvimos contra Nubo, un cubidor del Unicenter. Es droga. Es droga en Nordelta, es droga en el Unicenter. Es pesado. Es lo que te ponen los balas y te dicen cómo es por tu familia. Esto es todo el que se hace. Entonces vamos a también organizar un foro, recién hablé con nosotros que están en Salvador, vamos a organizar un gran foro en contra del pato. Porque acá se olvidaron todos. Y acá los chicos se están matando de 14 a 14 años en la provincia. Y la verdad es que el sistema no cambia. Pero lo de ese fiscal está en la protesta. ¿Eh? No se escucha. Que quiere ser un presidente que asegure la república, que haya inversiones, que quiere combatir la pobreza, que quiere buenas viviendas, que quiere oleoductos, que quiere igual. A ver, acá hay una lógica del sistema argentino que está por abajo y que todos son amigos de todos. Esta es la lógica, la lógica del amiguismo que campea la justicia en la universidad de todos, campea la política. Esta es la declaración de retorno. a mi amigo, lo conozco de toda la vida. Ah, sí, claro. No tenía por qué saber que había narcotráfico porque yo estaba todo en los programas y entero. Estaba medio Colombia. Yo lo tenés que decir que es un polimésimo. Hay una... hay un cruce que yo cada vez lo veo más pero hay gente que ustedes creen, que saben ustedes que son muy decentes. Pero ese... ¿cómo les diría? Ese cinismo contemporáneo que te vas a comer a la casa de un delincuente y no te decís nada. ¿Entendés? Todo eso va generando una serie de relaciones que son nocivas porque al final es muy difícil atacar a una mujer. ¿Cómo yo definía? Que si tengo que denunciar un hijo lo denuncio. Ya esos amigos saben. Y sin eterno que autodenunciar me autodenuncio. Cuando empezaron con eso le pedí a Barra una inspección integral a ver si tiene pobrecita y se está volviendo. Y que me haga una inspección integral desde el año 94. Entonces, creo que hay un entramado de relaciones que también puede perjudicar a la propia coalición psíquica si no aprende a separar que no le está pasando ahora. No, le digo que esto te puede pasar porque es la cultura. Eso es la corporación. La corporación judicial, la corporación política, la corporación de la familia. ¿Por qué su lema no hablaba más? Por el millón. Por ejemplo, en mi casa la familia Carrió era una corporación. No se podía hablar que mi abuela quemó la biblioteca de mi abuela. Una vergüenza que se va a ir y a mí me parecía el acto feminista más grande de la historia. Cuando yo rompí San Mertá, que es San Mertá, que fue una conferencia en Santa Fe, mi familia casi no era porque yo había sacado un secreto a la luz que era abominable porque estaba toda la historia y hasta la historia de la historia. Y hasta los aportes jubilatorios que era la 58, quemó todo hasta el escritório de un abuelo que murió a Buenos Aires y no vuelvo más hasta que me olvide. Y yo lo vi como un acto feminista. Yo no me di cuenta pero me enteré muchos años después. Entonces, esto era una vergüenza para la familia no se hablaba. En el poder fue de ser todo el mundo que habla por abajo. Nadie habla directo. Pero hay muchas cosas que están cambiando para bien. Yo creo que parte de esta eco-naturaleza es que las personas sean ellas y sean humanas. La verdad que el gran cambio no es el cambio climático porque el cambio climático tiene su origen en el obrar humano. Entonces, el cambio en la metanoía es humana. Es humana. Y no es que no hay que consumir sino que hay que seleccionar porque si no consumimos es trabajo. Hay que consumir otras cosas. Hay que ver otras cosas. Hay que promover otras cosas. Que no es que la gente lo ha vivido en la casa y la feca. Eso no existe. Pero el cambio es humano. Y están ganando los no humanistas. Bueno, el libro vos no pasás la época del sentido de la política y lea en el primer texto bueno, y traigan no, no, no y pongan el incorrecto porque va y saquen conclusiones saquen conclusiones acerca de las tragedias griegas porque las tragedias griegas cómo termina el poder son muy parecidas a las tragedias argentinas de cómo termina el exceso el exceso de poder porque cuando quieren a enterrar Creonte quiere que no haya entierro para uno de los hijos de Edipo Creonte es el suegro Antígona le dice culpable inocente tiene derecho a la secultura ahí se fundan los derechos humanos entonces cómo termina pagando Creonte la mata ella porque por sobre encima del poder del rey estaba el derecho humano pero cómo termina Creonte con su hijo suicidándose la verdad que la terminación de las tragedias griegas es muy interesante en la historia trágica y violenta de los argentinos y en algo que yo veo como el instante más patológico de una sociedad y de un país de una indigencia casi perversa por como delincuentes a sus propios o se suicidan o los meten presos esto es una cosa abominable me parece que un movimiento en pro de una generación de hijos que no se maten entre ellos ni que sean delincuentes un paso adelante ustedes piensen vamos a armar el movimiento pero ustedes ya están mucho formados para darle ya muchos años tienen 4 o 5 años de formación muchachos así que tengo que saber enseñar porque yo ya les di mucho también ustedes ya pueden ya pueden buscar hablar andar promover actuar lo que camina es para esto de tu debole bien les cuento que la casa está quedando aquí efectivamente gigante parece una escuela primaria porque vieron que tiene el parque adentro parece una escuela primaria quiere decir que la casa está enorme vamos allá miren así que termina la tiza y la terminan ahora en noviembre y me alcanzó justo el plato porque lo dejaron y sacaron de impuesto como si lo odio ahora así que Dios me volvió y ustedes me volvieron porque va a ser lo más es como un sueño yo no puedo creer porque yo mi familia que toda la vida me trató de irresponsable y pródiga me habría dejado herencia mamá igual si me gana si me gana el hilo y me gana el de la corte vivirán en la chacra yo me haré alguna de las de ustedes si me gana si me gana me gana Gracias.